¡Ya la sesión! Estás a punto de disfrutar un espectáculo de calidad y con la mejor comedia, 100% Región Montana. Llega con un estilo fino, propio y divertidísimo, un comediante consentido. ¡Sí! Consentido por la gente y consentido de buen humor. Recibamos con un fuerte aplauso a José Luis Chó. Comenzar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos aquí, venimos de Monterrey, Nuevo León. ¡Qué gusto! Un aplauso, primeramente... Gracias, muchas gracias. Primeramente un aplauso para mi compañero Miki Cortés. El humor de Miki. ¡Ah, muy bien, muy bien! Excelente, abriendo, abriendo aquí en Miki. ¿Cómo estamos? Oye, pinche frío, ¿qué hace aquí, cabrón? Que gacho tan pinche frío. ¿Cómo le hace, güey? Oye, con este pinche frío en Monterrey, güey, yo me bañaba una vez por semana, güey, de veras, güey. ¡Ah, cabrón! Oye, los cabrones de Monterrey... Allá los cabrones de Monterrey son de 40 grados, cabrón. Son tan cabrones, güey, que pones un huevo en el cofre del carro. Te quema bien gacho y te arde todo el día. Yo me presento, yo soy José Luis. Soy arquitecto de profesión, comediante por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque está bien, cabrón, el pedo, güey. Entre semana me voy de mariachi. Todas las semanas, los domingos vendo barbacoa y menudo fuera de mi casa. Y también vendemos productos Herbalife. Y yo pensé que yo iba a ser millonario con los productos Herbalife, güey, no, mames, güey. No, hombre, no, alguien prueba de esa madre. ¿Tomen Herbalife aquí? No, toman Herbalife. Esos pinches licuados es puro pedo, güey, que alcaza. Y llegan a la mañana, voy a comer un licuado de Herbalife. La mañana va a alcazar, puro pedo, no alcaza. Puro pinche pedo, güey. Yo pensé que me iba a ser millonario. Tengo en la pinche bodega un chingo, güey. Casi creo que la sala la tengo hasta la madre de productos Herbalife. Nadie me compra. Eso sí, si adelgazas es porque estás cagando todo el pinche día que no es un licuado. Oye, les decía, es que está cabrón este pedo. Fíjate, nadie me compra, nadie me compra productos Herbalife. De hecho, mis vecinos me sacan la vuelta, güey. A veces voy y les toco, güey. Así no, ni afuera. No, viste a este güey. ¿Quién es su madre? No, viste a este güey. No me quieren comprar. Hace cuenta que me ven como a los testigos. Que va. Mis respetos para todas las religiones. Pero no chiquen, cabrón. No mames, güey. Te levanto las... No sé si qué ha pasado, compadre. ¿Cómo se llama usted? Raúl. Raúl, pero te... Raúl. Raúl, pero te puedo llamar Ruli. ¿Mañana como a las 8 de la noche? ¿Ya tienes mayate? ¿Ya tengo mayate? Ah, ya tengo que agarrar. Echa, echa. Ah, te digo que... Me ven como los testigos de Jehová, güey. Imagínate, no sé si les ha pasado que te levantas bien crudo en la mañana, güey. Te levantas bien crudo en la mañana, güey. Y el domingo, güey. De esas pinches crudas que si no... Si no supieras que es cruda te internabas, cabrón. De esas pinches crudas y... ¿Sabes? Con las pinches patas de gallo, güey. Con las patas de gallo, con las chanclas. Oye, te sientas en la sala, güey. Te pones a ver las chanclas media hora, güey. Y afuera. Y luego yo... Te asomas con un ojo, güey. ¿Quién? Y afuera. Buenos días. Oiga, somos los testigos de Jehová. ¿No les gustaría ser testigo? Dije, no, yo no vi ni madre. No me metan en pedos a mí, güey. Digo, ¿y qué quieren? Dice, es que hablamos de Dios. Digo, ah, chingas, si hablan de Dios, ¿qué chingos no hablarán de mí, cabrón? Digo, ¿qué quieren? Queremos platicar con usted. Digo, ¿cuántos son? Somos cuatro. Platiquen entre ustedes. Conózcanse más. Oye, de repente te toca una chamaca de esas que están tan buenas. Tienen pedacitos buenos. ¿Y vas a quitar la falta hasta acá? Era, era, ¿cómo mira a este cabrón? Un chelibidinoso, güey. Ármate. Ármate, Rigo. Denle un chingazo, señora. Tienen pedacitos buenos. La vez pasada dije, chingue su madre, los voy a espantar. Mami, salió un puro pinche boxer acá, güey. Hombre, se fueron hecho madres, güey. Pues vieron el pinche paquetón ahí. Hombre, el chingazo. ¡Tallarte, baboso! Es que esa vez también me puse doble calcetón arriba, güey. Dijeron, este güey trabaja en DHL, güey. Por el paquetote, ¿verdad? Oye, a las dos semanas regresó una chava sola. Una de ellas sola. Va para que veas, tú, cabrón. Y los ministros le decían, oye, señor, es que nosotros somos las hermanas de Cristo. ¿Qué? Las hermanas de Cristo. Felicidades también conservadas. Oye, una vez llegó mi hijo, dijo, ay, apa. ¿Qué pasó, mi hijo? Dijo, ay, apa. Allá afuera están los testículos de Jimán. Dijo, ¿qué? Sí, los testículos de... Digo, no, dijo, los testigos de Jehová. Y luego me dicen, no, no, apa, son los testículos de Jimán. Por sus huevos se quieren meter. Oye, pues un día los dejé pasar. Los vi dentro de la chica de Jehová, qué chingados. Pásen, pasen. A uno los senté en el up-sit. Al otro lado del piano. Bueno, pues si ya poco están jodidos ustedes, yo también, ¿o qué? Oye, pues los senté. Y estaban los cuatro así. Digo, ¿y, Laura, qué? Dice, no, señor, es que como nunca nos habían dejado entrar a una casa, no sabemos qué decir. Gracias, buenas noches, ¿cómo estamos? E-Mas les paso el tiempo. No, no, me quieren poner, a ver, falta la comprense. Nadie me acuerdo que soy de baile. 45 años Les decía que la crisis La crisis está agacha Está bien cabrón en pedo La vez pasada fui a Sears Al departamento de créditos y cobranzas Dame una mecedora Para platicar con estos vatos de aquí Oye la vez pasada llegué a Sears Al departamento de créditos y cobranzas Llegué y a toda madre le dije Está fallando a mi Llegué a Famsa Me sacaron de donde estos veis A Sears Llegué con el Al departamento de créditos y cobranzas Le dije oye vengo a pagar la última mensualidad La carriola Digo ah que bueno oye niño como esta Digo soy yo hijo de tu puta 45 años pagándola Y ahora voy por Copen Ay no mi vieja chinga y chinga Pero ya ves como son las señoras A toda madre le dije Oh mi vieja No vamos a ir de vacaciones No vamos a ir de vacaciones No vamos a ir de vacaciones Y le digo cálmate No tenemos dinero ni para quedarnos Y me anda persiguiendo la policía Me acusan de empobrecimiento inexplicable Si van a aplaudir que sea parejo Es que dicen que el aplauso es el alimento del artista Pero es puro pedo Yo estoy aquí por una lana Imagínate wey Imagínate que mi hijo La casa wey A la hora de la comida dice Apá tengo hambre Y yo Toma Klaus La cabrón Oye Ah les decía Ay mire que chinga y chinga Oye no En eso que estaba Una vez Una vez me acuerdo Me quedé con mis hijos Cuando estaban más chavitos Me quedé con mis hijos Sin lana Sin dinero Dije que chingos hago No tengo dinero Le voy a echar más agua a los frijoles Chinga y su madre Oye pues fui Le renté una película Regresé Y ya no estaba el DVD Chinga Me encontré una nota Nacional monte sin piedad Chinga Su madre Y en eso alguien tocó la puerta afuera wey Y lo yo ¿Quién? Me dice una ayudita Le digo gracias Comparavientamela por abajo de la puerta Ahí fue el pedo wey ¿Cómo estaría el pedo? Yo fui el octavo de una familia de ocho El octavo de una familia de ocho Se imaginan antes nací cabrón De chingadera nací wey ¿Cómo estar el pedo en la casa? Que cuando mamá tenía frío Se tapaba con dos de mis hermanos Nos bañábamos con agua fría y fab ¿Te imaginas con fab wey? Me quedaba la cara así todo Se quebrajaba bien gacho wey ¿Hace cuando me quedaba como a Chabel ahorita? Me quedaba tan gacha wey Más gacha que ahorita Antes de que usted diga algo Lo que sí me acuerdo es que la regadera Tenía dos llaves Para regular el agua Una era la fría Y la otra era la helada Para regular el agua Y luego yo le decía a mi papá Le decía pa Tengo hambre pa Tengo sueño pa Tengo frío Le decía chingado hijito Tienes todo y te quejas cabrón